¡Lucha! Muy polémico, el final no se va nada, contenta la gente de Welcome to Mi Barrio Y al final ellos lo dicen, no piden, exigen una revancha ¿Qué se esperaba? Welcome to Mi Barrio siempre ganando con artimañas Hoy lo quiso hacer, el profesor Terry con sus consejos me ayudó a llevarme esta victoria Una colmillada mía, los consejos del profesor Terry creo que fue lo necesario para esta noche La Arena Naucalpan vuelva a tener en sus manos esta copa Bien lo mencionas, tener ahí en ringside al profesor Black Terry creo que siempre es importante Es un apoyo y sobre todo tanta experiencia No, es un apoyo, es un honor tenerlo a mi lado, me he enfrentado varias veces con él Y hoy que me apoyara, que me alentara, que me hiciera sacar la garra Hizo que la Arena Naucalpan se pitara de 24 kilates No hay palabras, simplemente Naucalpan, tenga los ojos en mí, tenga los ojos en esta cara Porque miren, esto, poco a poco ver cosechando triunfos Esto es el primer pilar para un gran edificio Al final también la gente de IWRG dejando a un lado las rivalidades que se tienen Y dando la cara por esta camiseta Exactamente, sacamos la casta, sacamos la casta por la arena Don Ali, alguien con quien me he enfrentado, Ángelo, legendario, mi pareja Me encuentro feliz, contento porque sacamos la casta por la arena Hoy, esta noche dejamos traer las rivalidades, pero sacamos la casta por una meta Una familia, la Arena Naucalpan Muchísimas gracias, como si A ustedes, y recuerden, todos somos parte de las Galaxias Doradas ¡Gracias! ¡Gracias!